Miki te ha entrado a rascarme, se ha cambiado el nick, míralo Mano, pasa la piquear, ¿puede ser? Ah, la voto, la voto Uy, estamos grabados Ay, ¿qué hace dragita acá, mano? ¿Qué hace dragita acá? Ahí me quito los atriburros Estás a una ¿Dragita tenés coro o no? Ahí la traigo, la traigo No la raye, no la raye, no la raye No, nadie la va a rayar, o sea que somos caos Vamos a preguntarle de quién va a ser su champelán Mira, oye, pajeros de mierda, mira, mira, escúchame, mira Ya, invítame, invítame Hay una chica en mi chat, hay una chica en mi chat que se llama Cristina y está acá Y esta ya la movieron a su canal de Discord y están como 6 moderadores con ella solos A ver, voy a subir, voy a subir Mira gente, lo voy a poner, gente, lo voy a poner ante las cámaras Estos enfermos ¿Qué pasa con esos señores? Yara, mano Payne, Fabricio, miren, de Alecino, miren Cristina Alessandro, Cristina, miren Mira, petos, señores, mano, violadores cibernéticos, está loco Parece el patrón de enfermo Están loco, mano Cachapíxeles, qué cochinos Oh, invítame, invítame Está muy fierro acá otra botella Hasta una Uy, 30 céntimos Uy, ya, mi momento ha llegado, compadre, cagaste Patrón, pon tu Paypal P, te voy a donar 2 ceros y lo saque, weón No, mano Patrón, yo te puedo donar euros o no tengo ceros No más, patulipo La bromita, ¿qué? Como está arriba, che, hermano, aquí me ha jalao Está su máquina Patrón, mira la última foto de Foxking ¿Cuál es la última foto de Foxking? Corrobóreme, ve en el chat acá, me dice que mira tu foto, Cotoboda A mí me parece guapo, Foxking, la verdad, gente Tengo que decir, la verdad, guapo Sí, la verdad No se tiene más, pedaguita no, pez O neutro, neutro, neutro Eso no me parece fiarse Pongo fio arriba Bájalo a Patrón Uy, qué pasa Uy, mira Se me dio Foxking Mira, de caguita está conmigo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta, cuenta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta pues, hijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Le di con mi agua Oh, Aaron, ¿qué pasó, mano? Oh, hermano, Fabricín estaba con Dragita arriba en su casa Oh, ¿qué tiene, señor? Dragita tiene 11 años, hermano ¡Qué enfermo! Dragita tiene 11 años ¿Qué? Oh, hermano, ya voy a raza, hermano Fabricín era muy bravo, hermano, ¿qué fue? Oh, hermano, estaba fierro ¿Qué estabas haciendo arriba solo? Nah, no sabía que ya Oh, chill Déjame, así soy feliz ¡Oh, próximo, ¿qué tiene? ¡Oye, próximo, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, próximo, hermano? Hola, Dragita, ¿cómo estás? Dragita, voy a bajar Escúchame, vamos a hacer un chistecito Bajamos y dile Próximo, no me vuelvas a hablar así, ¿ah? Ya, ya ¡Oh, qué vienes con un parma! ¡No, hermano, me está hablando Dragita, hermano! Dragita, ¿qué ibas a decirnos? Silencio, silencio, Dragita, ¿qué pasó? ¡No, hermano! Dragita, quiero hablar Dragita, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Para que tenga un contexto ahorita Dragita, ¿qué pasó? Silencio, Dragita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Alexia? Dragita, ¿qué pasó? ¿Quién te está hablando mal? Dime la verdad acá ¿El señor? ¿Qué ha sido, Dragita? ¿Te ha que llorar, hermano? ¿Te ha que llorar? No, te ha que llorar, hermano ¿Quién te dijiste, Dragita? ¿Quién te está hablando, Dragita? A ver, Dragita ¿Quién te está jodiendo? ¿Quién? ¿Quién te está molestando? ¿Quién? Próximo ¡Nooo! ¡Oy, arse! ¡Enfermo de mierda! ¡Enfermo eres, Próximo! ¿Qué te pasa, oye? ¡Mira tu cacharro, hermano! ¿Qué tienes, oye? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasa? ¿Tú te pasas, Próximo? Dios mío ¿Qué le has dicho? Pues no me estén subiendo ¿Qué les pasa? No me estén subiendo, hermano Mira, llorando he ido al disco, hermano ¿Qué tienes? ¡A madre, Próximo! Dios mío, recapacito ¿Ahora qué? ¡No he llegado, Próximo! ¿Qué tienes, imbécil? ¡Recapacito! ¡Bestia, burro! ¡Un nivel de mierda! ¡Respeta! ¡Bestia, burro! ¡Opa, hermano, escuche! ¡Oh, dragita! ¡Qué bueno, dragita! ¡Qué bueno! ¡Oye, ese patrón es muy ingenioso, hermano! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda es su cumpleaños, Pez! ¡Uy! ¿Le cantamos? ¿Le cantas? ¿Le cantas? ¿Le cantas? ¿Le cantas? ¿Le cantas? ¿A quién? Bueno, bueno Vamos a... ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¡Oh, pero... Oye, aquí falta alguien! ¡Aquí falta alguien! ¡Falta el chambelán! ¡Ah, falta el chambelán! ¡Falta el chambelán! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Portivo! ¡Dale la pregunta de Caguita! ¡Dale la pregunta de Caguita! Draguita, quiero corroborar ¿Quién es su chambelán, Pez? Yo quisiera saber esa dubi La verdad que estoy pero preocupado Porque me han dicho por ahí Que el niño mueca es tu chambelán ¿Confirma? ¿Quién es su chambelán, Draguita? ¡Pábre! ¿Quién es su chambelán, Draguita? No sé Comiencen con él, ¿sí o no? Comiencen con él, terminen o... ¿Y quién es? Linchado, linchado ¿Quién es su chambelán, Draguita? ¿No sabes? Linchado Gaming No, lo tengo ¿Muecas Gaming? No, pensé que era Leo ¿No es Leo? ¿Es Leo o no, Draguita? Se está burlando de Leo ¿Qué pasa? ¡Gaguita es Leo o no! Dime la verdad ¡Corrobora, Pedraguita! ¿Gaguita, quién es pe? Nadie Preocupante ¡Gaguita, tranquila, Draguita! ¡Oy, enfermo, mierda! ¡Ten cuidado, mano! ¡Uy, se iba a amenazarla! ¡Mira, este concha! ¡Bájala, bájala, bájala! ¡Oye, Próximo! ¿Por qué te la llevas a Draguita arriba? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Míra, se la llevó, míra, se la llevó! Draguita, tranquila, Draguita Tranquila, Draguita ¡Oye, qué p... Draguita ¡Man! Draguita Draguita, Foxy A Foxy me molesta la Foxy ¡Oye, Draguita, escúchame! ¡Oye, ¿qué pasa? Escúchame, a Draguita le he preguntado ahorita Draguita, este... Draguita, pero que no sabes quién quiere ser su chambelán Y me... Me está diciendo Que acá a una persona le está oblig... ¡Tamare! Que acá a una persona le está obligando Ser su chambelán a la... Una persona le está obligando Ser a la fuerza su chambelán, mano A la fuerza ¿Quién Draguita corrobora? ¿Quién? 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 ¿A ver? ¡Uy! 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué tienes? ¿Soy Foxy? ¿No a la fuerza? ¿Qué tienes? ¿Soy Foxy? ¿No a la fuerza? ¡Se pasa ahí! ¡Uy! ¿Qué tienes? ¡Uy! ¡Te pasa Foxy hoy! ¡Mare! ¡Te he dicho que no ya! ¡Te he dicho que no! ¡Oye! ¿Qué estás animando? ¡Date cuenta de lo que estás! Draguita Escúchame Este... Próximo... Próximo te dijo para que bajes a la Victoria A su departamento, ¿vale? Y tú dijiste que no Y te paras mandando Whatsapps Y te refiere por Instagram A la Victoria a su departamento A su tienda ¡Madre, Draguita! ¡No! Preocupante lo que me has dicho ¡Oye! ¡No me baje! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Me ha contado algo preocupante, mano! ¡Me ha contado algo recontra preocupante, Draguita! ¡Pero rojo, rojo, mano! ¡No me cuento! Draguita, este... Cuéntame lo que me acabas de decir De acá del señor, hermano Que está... Del señor que está acá presente Del señor que está presente acá Que no... No quiere que... Que hable y me para moviendo ¿Qué pasó, Draguita? A ver, ¿qué pasó? Cuéntanos, a ver, Draguita ¿Qué pasó, Draguita? ¡No, da que llora, mano! ¿Qué pasó, Draguita? Está llorando, mano Me duele eso, mano El patrón ha amenazado, mano Le ha amenazado ahí con su cuchillo, tío Draguita No, no, cállate, mano Draguita Draguita Cuéntale Cuéntale, Draguita ¿Qué está pasando? Draguita, cuéntale ¿Qué ha pasado, Draguita? Cuéntale, cuéntale Un cuchillo ¿Qué? Le viene a Juan ¿Qué tal, Alexis? Draguita, no llores Cuéntanos, Draguita Que hay confianza acá No puede ¿Qué? ¿Qué? El ha amenazado, mano ¿Quién ha amenazado, man? ¿Quién ha amenazado, Draguita? Draguita, aquí está amenazado, Draguita Con nombre de Pío Con nombre de Pío Gracias, manu Como ese cacharro Te pones a asustar a las niñas, mano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no Asustar ¿Qué te ha dicho, Draguita? ¿Qué te ha dicho específicamente, próximo? ¿Qué te ha dicho, Draguita? ¿Qué te ha dicho, próximo? ¿Qué me dijo? Que bajé a la victoria ¡Uy! ¡Uy! ¡A la victoria! ¡Uy! ¡Ah, no! Si es real Esta huevada Si es real, mano ¿O qué tiene? ¿O qué tiene? ¿O qué tiene? ¿O qué tiene? ¡Ay, esto sí es real, Yara, mano? ¡Oh, mano! Esto sí es real, ¿no? ¡Ya, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué pasa? Soy inocente, gente ¡Ah, bueno! ¡No puede ser, hermano! Tú preocupante, hermano ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué quieres? Esa es difamación El patrón le ha apagado ¿Siendo cómo le ha apagado? ¡Oh, no, no! ¡Ah, Mano! ¡No puede ser! ¡No, mano! Eso sí me la bajó La pago con el agua que se llevó en bolsita de aquí El patrón No puede ser Preocupado ¡Tú preocupado! ¡Tú preocupado, hermano! ¡Ah, no estoy preocupado porque, Mano, es una niña, hermano! ¿Qué tiene de próximo? O sea, yo no creía Yo pensé Yo pensé que tú eras joda ¡Tú eras joda, hermano! Pero me mencionan la victoria ¿Draguita ni siquiera lo conoce a próximo? Ni siquiera, claro A ver, ¿te dio algo más, Draguita? ¿Algo más que te acotó para ver si es real? ¿A dónde te dijo exactamente? ¿La victoria qué? No entiendo ¿Qué había ahí? Tu tienda ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! La mano sabe que tienes una tienda, hermano Sí, es real Es real, hermano Es real Concha de su máquina Ya, la mano ¡Oh, mano! ¡Oh, mano! Soy feliz con las fotos que traen en el disco, hermano Preocupado, hermano Es preocupante esto, hermano Bueno, ya Parece preocupante esa nota, hermano Sí, hermano Mano, hermano Preocupante esa nota, la verdad, hermano Estoy angustiado Esa locura, hermano ¿Oy, quién se lo arco aquí? Ah, soy yo Ah, se preocupa O sea, lo pensé que era verdad, hermano Pero ya, hermano Ahora sí, con todo escasez La verdad, hermano Draguita, no confíes en próximo Este Está casado, ya ¡Oh, ¿qué pasa? Ten cuidado, draguita Ten cuidado de próximo No le das caso Por más del mundo Draguita, por favor Draguita, me acabo de poner Whatsapp que quiere conversar contigo Jesús, a ver Te mudo, te mudo con ella Jesús, no sé que quiere conversar Draguita, escúchame Esto ya va a terminar Va a terminar Vas a decir Este Que próximo Te ha ofrecido Convertirte en streamer Te ha ofrecido Convertirte en streamer Te va a dar su setup Y... Pero eso sí Que no digas nada Para que... Tranquila O sea, tienes que estar tranquila Tienes que estar feliz Tranquila Nada va a cambiar Entonces Eso fue ¿Qué te... ¿Qué te... Patrón, ¿qué fue? Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué te quiso contar? No sé, mano Draguita Me se ha contado unas cosas Que le ha ofrecido Este señor Centauro A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, ¿qué pasó, Draguita? A ver Draguita Draguita Dile que te ha prometido Abandonar a su mujer Y a su hijo ¿Qué está haciendo eso? Yo lo estoy moviendo Draguita Draguita Dile que te ha prometido Abandonar a su mujer Y a su hijo Te ha prometido Abandonarlo por ti Oye, no me muevan Draguita me está contando Bueno, ya está bien Draguita Draguita ¿Me escuchas? ¿Qué concha? No mandes eso, pey Me pueden maniar Cuéntame Me estabas contando Lo que te habían ofrecido Acá el señor Este, Terroróximo Me voy a maniar Acá Terroróximo Lo que ¿Qué pasó, Draguita? ¿Qué pasó, Draguita? Abupante Me había ofrecido Que iba a abandonar A su mujer Y a su hijo Oh, ya Oh, ya Oh, ya Oh, malo ¿Qué pasa? Ya Oh, no estás enfermo Que matura ¿Qué tienes, imbécil? Uy, ¿qué tienes? Qué risa da, patrón Uy, ahora, hermano ¿Qué tienes? Uy, cuéntame Uy, papá ¿Qué tienes, idiota? Homano, piensa en tu hijo Conches Piensa en tu hijo Que recién ganas Cinco, enfermo ¿Qué tienes? Amar, esto lo van a ver Regoclip, RajaClip Qué risa ¿Te agita algo más? ¿Te agita algo más? ¿Qué quieras acotar? ¿Algo más, patrón? ¿Te agita algo más? No Oh, ya ¿En dónde tienes la merca? En mi huevito ¿Qué pasó, Traguita? No, no, no Quiero quitar Quiero hacer cortinas de humo Traguita, ¿qué pasó? Que me ayudó a dar su Para volverme influencer No Oh, ya Soy enfermo y mierda Uy, uy, ¿qué tienes? ¿Efraíz será, hermano? Que ya le tienen verificado Que le van a dar un año Y ya le quieren yukar, hermano No, mano, no Jamás, mano Ya, mano, ya Aclárale, mano Aclárale, mano Si tenemos una buena vibra, hermano Ya, mándale, mándale, ya Aso, mano ¿Qué pasa? Ya, la borra mi directo, hermano Porque han mandado algo general Que me fue Subame, hermano ¿Puede ser? Stagger es cagón Oh, hermano ¿Qué te hiciste? Oh, Traguita, ¿estás ficción? No te comparto pantalla Ya, vamos a jugar, vamos a jugar, hermano Ya Mano, cae, cae, hermano Uy, ¿qué pasa? Oh, qué rico baje, ¿eh? Sí Mano, me cago de risa Mano, patrón, mano Te amo Eres bien ingenioso Qué rico baje, hermano Uy, qué pasa Muchas gracias por esos likes, gente Vamos por esos 3.000 likes, cracks Dejando su rico like, cracks ¿De dónde se ha prendido, Traguita? ¿De dónde se ha prendido cuenta, man? No sé Dios, tío Todo lo que dice en la lista El patrón dijo ¿Qué? ¿Qué? Uy, qué lo sé Draguita, di que todo eso te ha enseñado el gordo Ni siquiera una vez a la semana Dí que todo eso te ha enseñado el gordo Bájala, bájala, bájala Dí que todo eso te ha enseñado el gordo ¿Eso no lo estás moviendo? No, me estás moviendo Dejen de moverme ¿Por qué me mueven? Ahí ya Espera, espera Ahí vengo Voy al baño y la mando Voy al baño y la mando Drey, ¿te vas pecado? Te comparto El gordo ¿Pero qué es por arriba? ¿Sigue? Y ahora mi king color con Oh, diablo Muévete, mejor yo ¿Puede ser? Ay, ay Mira la foto general Mira la foto general Ay, yo nunca he de risa Man, un montón de fotos Los memes Todo eso tiene risa ¿Qué dice? Gracias, gente Aplausos en el aguante Compartan, gente No dejen su like, hermano A veces hay que tolerar A sus huevas del patrón ¿Qué tienes? Oh, ese gordo ¿Quién es ese gordo, hermano? Cachetón Tazo, madre Taza una ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? Te olvidaste Te olvidaste Y ahora, hermano Oye, oye, ¿qué fue? Oh, qué risa Qué risa Qué risa tu cacharro ¿En qué estás? Mándala, mandala, mandala Que sea rayoso, weón Gente, dejando su like Vamos por esos 3.000 likes cracks Compartiendo, dejando su like Patón, toma mi cuacet Oye Vas a reaccionar, hermano ¿Qué tal, párroco? Ya, gente Oh, bueno, ese pavo, hermano Que poste esa hueva ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿O qué ha visto el neutro? ¿Por qué va a borrar su directa? Porque No se puede decir que Porque sale, hermano Sale Sale tú Con tu cabeza abajo En las piernas del patrón ¿Firme? ¿Te han cagado? Ah, ¿por eso? No, no, pero es que Twitchip es así Pero qué salió, no entiendo No, no, yo no lo tomo mal Pero Twitchip, ¿entendés? El meme de Fabricio Que subió en Discord Oh, rechérate, rechérate Ya mojó, mojó, mojó Párate duro, hermano Párate duro, carajo Vamos, tal escuadra De la OUCHI Un alfanazo, un alfanazo Un alfanazo en derecha, hermano Ya, hermano Por los pilares ¡Uy, qué es la policía en bits, bro! Gracias, papi Ah, esa foto, gente Que pasaron ¿Sale su reacción? Próximo, ¿sale su reacción? No, mano, rompa mi cuacet ¿Dombas tu cuacet ya? ¿Domba mi cuacet? ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? Sí, mañana tengo que hacer cosas, mano No te bombas tu cuacet Ya me confirmó, gente El día miércoles vamos a grabar tic-tacs Tic-tacs Confirmado ¿Por qué no puedo decir? ¿Por qué no puedo decir? Con una influencer también Pegada en tic-tac Tic-tac Estoy contento Pero suelta a su nombre, pesijo ¿Por qué no puedo decir? No sé si la conozcan Le dicen la Viteri La Viteri, le dicen Ahí, la otra ¿Qué tienes? No Vamos, neutro Párate duro Le estamos viendo cómo se para neutro Levanta la mira Corre de izquierda De derecha Corre Neutro Tienes esa gorrita de salsero, ¿no? Qué risa ¿Cómo se llama esa gorra? ¿Cómo se le dice gente a la gorra? ¿De deuda? Ni idea ¿Cómo se llama, gente? ¿La boina? Boina Peque risa ¿La gorrita de viejo? La gorrita de viejo salsero Lauchulu ¿O qué pasa? ¿Me puedes saludar? Un saludo para Smith Mirano Saludos a la gente que está compartiendo en directo Como tiene que surf Mi patón, tu patón, nuestro patón Como tiene que surf Mi King Connor con Kongs Gente, no se olviden de meter su rafa de compartidas y de likes, hermanos A la mierda, Mario Pierden esta, rompo mi cuaker Patrón, los yapes Gente, voy a estar leyendo todos los yapeos que lleguen, gente Vamos a ver que se paren duro de Gampi Patón Hola, Esli, hermosa ¿Cómo estás? Alessandro Besitos en tu Gampi Miguelito Miguelito Es que llegó Miguelito Ese Speed se para de Gampi Se lo tumbó a los cuatro Speed, ¿eh? Ya, el Speed me preocupa Mañana temprano me voy a ver mi Gargantica Mi Gargantica Tompo tu cuaker Tompe tu cuaker Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!